Es un día para dar cuenta de todo lo importante que viene realizando todo el sector turístico durante estos dos años y particularmente en la semana en la que inicia la Feria Internacional de Turismo que es la feria de turismo más importante de América, una de las más importantes del mundo y una vez más la ciudad de Santa Fe va a estar con un stand propio, con una puesta en escena muy importante con 84 metros cuadrados de stand, con pantallas, con oferta gastronómica, con oferta de servicios turísticos con toda la oferta turística digitalizada, con muchas reuniones que vamos a estar teniendo en el marco de la Feria Internacional de Turismo, así que la vidriera para que la ciudad de Santa Fe siga siendo un destino turístico líder en el litoral argentino. El gran desafío es mostrar todo lo que es nuestra oferta cultural, nuestra naturaleza y nuestra gastronomía pero también hacerlo de manera interactiva, por eso vamos a hacer sorteos de alojamiento, vamos a hacer interacción a partir de toda la oferta turística que tenemos que ser referenciada, vamos a hacer también rondas de negocio para las agencias de viaje y turismo, vamos a tener videos institucionales muy atractivos en pantallas que son muy imponentes de más de 3 metros de altura, un stand que invita a que todos los más de 100.000 personas que van a estar transitando la Feria de Turismo se acerquen a disfrutar de los sabores santafesinos, así que son 4 días de trabajo que se vienen pero con una agenda muy nutrida. Este es un esfuerzo del Chafetur en la parte pública y privada, es un esfuerzo que estamos haciendo todo en conjunto, tanto los empresarios como el Estado para posicionar a Santa Fe como un destino turístico, bien se sabe de Santa Fe que es un lugar súper atractivo, la parte cultural, la parte religiosa, la gastronomía que es parte fundamental de la ciudad, que es muy reconocida a nivel nacional y bueno, ni hablar de lo que es la geografía de Santa Fe, el río y la isla. Hoy en día la gente está necesitando salir un poco de esos dos años tristes que tuvimos todos y se está viendo que hay mucha gente que está viniendo a Santa Fe, que no conocía, disfruta de estar en la noche, de estar afuera al aire libre, Santa Fe tiene un clima muy especial, uno puede ver como los bares, los restaurantes se llenan afuera de la gastronomía y la verdad que sí, hay mucho más movimiento, esperemos que esto continúe porque sigamos trabajando en conjunto para seguir trayendo gente y seguir posicionando a Santa Fe que realmente es un destino espectacular.